¡Los manos míos, buenos días, buenos días! ¡Los manos míos, buenos días! ¡Vuelta! ¡Tres, dos, uno! Este es mi estilo, es lo que más disfrutas Porque soy tu influencia y mi rap es tu ruta Hoy día la vas a pasar peor, hijo de puta Que útil a dos a los res con una araña en la nuca Con una araña en la nuca Y ahora mismo ya te estragas Tú no tienes el talento ni siquiera te robaban Tu talento se disfruta, es por la comida Porque tarde o temprano así se acaba Así se acaba, pero la cagaste Pediste un plato, pero te envenenaste ¿Quieres entrar al evento después de que nos dejaste? No toques tú las puertas que tú mismo te cerraste Pero no responde, atiende el frisade Tienes que responder pa' que seas un tencer Los platos no importan, adentro del frisade No tengo comida, pero tengo un DJ ¡Dale! No te respondas encima sin tener gente No batalles conmigo, mejor llámate un call center No voy a responderte a el estúpido con lentes Mejor te voy a romperlo pa' que me veas diferente Es diferente que ahora mismo te le creo Tienes el talento como si más te paseo El contento es solo ganar los 200 flores Los ganar los 40 Con un saludo Me estoy follando cuando estoy feliz Que ya estoy pensando en cuánto vale Puedo citarme y un hit O quizás tres videos O quizás el hitpon Porque esto es la gran batalla Es violación ¡Última! Me lo dice usted contente Tienes el talento, tu talento no es potente El depósito con el arte independiente Tú no depositas, eres un mal agente ¡Bien! ¡Durado! En 3, 2, 1 ¡Pasa papaleta!